Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. ¿Cómo le va, señor juez? Buenas. ¿Le puedo preguntar por su salud sin que me ponga usted una multa? Sin problema. Hoy vengo encantado de la vida. Entonces, ¿se siente usted bien? Divinamente. Sé que era usted de que el médico no me dejaba ni comer, ni bailar, ni trasnochar. ¿Ya se acabó eso? Ya se acabó. ¿Usted se acuerda el día que usted faltó que estaba enfermo y tenía gripa? ¿Qué pasó? Cayó el médico aquí en un juicio. Óigame, sin más ni más. No lo deje hablar. Seis meses, preso. Y mientras él lo cumple, pues yo sí hago lo que me da la gana. No me diga y le va bien. Campana. Anoche. ¿Qué pasó? Me fui a un cabaret y me estuve tomando hasta las seis de la mañana. ¿Y qué dice su señora de eso? Bueno, de momento no dice nada. La mandé con mi suegra de vacaciones para el Oriente Medio. Con la fiebre de guerra que hay por ahí. Pobre señora suya. ¿Y usted no se lamenta de mi suegra? No, porque a esa doña la bala que la más dé, le tiene que pegar dos veces. Póngase cincuenta pesos de multa por decir eso de mi suegra. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Lo que tenemos hoy es un caballero y dos damas que acusan a un cantante de radio. ¿Por qué? Porque se burló de ellos ante el micrófono. Ya vea lo complicado en ese microfonicidio. Al momento. Litografía de la beca. Aquí estoy, señor juez. Hágame un favor, párese allí. Pase por ahí por las puertecitas y párese allí. Siga llamando, secretario. Rosa de la beca. ¿Qué es este? Hágame un favor, pase y párese allí. Siga llamando, secretario. Rodelio Sintreras. Aquí me tiene usted. Su apellido es Sintreras. ¿Sintreras? ¿De qué se extraña? ¿No nos hay Contreras? Pues yo soy Sintreras. Hágame un favor, Sintreras. Sintreras hacia allí, en la parte de Pase Párese Lleal. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡A la reja! Hágame sí, una gran satisfacción. ¿Qué? ¿Eh? ¿Satisfacción de qué? De vaya a poder ver el conglomerado, comprende. Sí, sí. ¿Está contento? ¿Eh? Contento. Pero no lo suficiente. Bueno, sí, para ir tirando, para ir tirando. Póngale 10 pesos de multa ahí para que vaya entrando en calor. Sí. ¿Eh? Claro. Dígame, Doña Rosa, que usted tiene aspecto de persona decente. ¿Qué fue lo que le hizo a usted Tres Patines? Me insultó por radio, señor juez. ¿Y a usted, señorita Litografía? Se burló de mí cínicamente. Ajá. ¿Y al amigo Cinteras? Me abochornó a mi familia, que es peor que me hubiera abochornado a mí. ¡Cállate, rojo de Dios! Me mandó a hablar el caballero juez. ¡Silencio! ¿Eh? ¿Qué dice usted a eso? ¿Usted está oyendo lo que están hablando hoy? No es verdad, chico. Ni es verdad. Ni la niña esta del apéndice nasal prolongado. Ni, ni, ni el viejo del sombrero negro. Ni la otra que le está saliendo el sol en la cabeza. Oye, me he mentido de ellos, chico. En la misma cara de ellos se lo digo yo. Seis unos mentirosos, chico. Sois unos mentirosos. Mira, pero está diciendo este que es que sabe. No, no, no. Es que sabe. No, no, no. Que no se dice seis. Se dice sois. Ah, sí. Seis. Bueno, ¿cómo fue que se llevó a efecto ese bochorno litografía? En una estación de radio, señor juez, cuyo tres patines se dedica a cantar canciones campestres. No me digas. Sí. No me digas. Sí. Sí. No me digas. Canta canciones de tu radio. Sí. Ahí estoy. Sí. ¿Qué tiene ahí? ¿Eh? ¿Algún programa? Sí, tengo un programa musical de música. ¿Cómo de música? Sí, musical de música. Ah, no es de música, no es de drama, ¿no? No, hombre, si fuera de drama no podía ser musical. ¿Te das cuenta? Si es musical, es musical. Por eso, chico, pero es que siempre vaya. Sí. Lo que abunda no daña. Sí. Sí. ¿Y a qué hora se hace ese programa? Ese programa lo puedes oír a las sois de la tarde. ¿Cómo a las sois? ¿Será a las seis de la tarde? Ahorita mismo me dijiste que no se decía seis, que se decía sois. Cuando se trata de las seis de la tarde. Se dice seis. Ah, cuando es las seis de la mañana es sois. Se dice seis también. Sí. Se dice sois cuando es del verbo ser. Ah. Pero respecto a la hora se dice seis. Lo mismo por la mañana que por la tarde. Pero, bueno, es que tú me lo explicas y yo no puedo asimilarlo, ¿comprende? Porque es que a ti te falta, ¿comprende? Redondear vaya la cosa para que yo la... ¿Por qué tú no mandas a una persona inteligente que me lo explique eso a mí? Secretario. ¿Diga? ¿Veinte pesos de multa a Tres Patines? Yo voy a poder ir a eso. ¿Qué pasó con el cantante, doña Rosa? Que hizo un concurso. Entonces, mi sobrín y yo le escribimos pidiéndole que nos dedicara unas décimas. Salimos ganadoras por haber mandado las cartas mejor redactadas. Fuimos a la estación. ¡Uy! Y pasaba la vergüenza más grande de la vida. Y eso tiene que tener castigo de la ley. O si no, la va a tener de mí mismo, de mi casa. ¡Ay, hijo de Dios! Lo que pasa es que me aguantaron. Si no, le corta el beso a su alista. ¡Cállate la vergüenza! ¡Cállate la vergüenza! ¡Cállate todo el mundo aquí! ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, prueba de la vergüenza! ¿Qué es problema, ni problema, ni problema? Vamos a ver, usted, Tres Patines. ¿Me responden cuando yo le pregunte? Usted, Tres Patines. ¿Eh? ¿En qué estación canta usted? Yo canto en las cuatro, chico. ¿Cómo en las cuatro? En las cuatro estaciones, chico. En primavera, verano, otoño, invierno. Yo le pregunto a usted, ¿en qué planta? Ah, en la planta baja, porque a mí no me gusta subir escaleras, y todo lo que no le han puesto los elevadores, ¿tú sabes? ¡Secretario! ¿Eh? ¿Cuánto tiene de multa, Tres Patines? Ah, trescientos veinte pesos. Complétenle los cuatrocientos. Mira, pa' eso. Y dígame usted, don Roderio, ¿cómo fue que se desarrollaron los hechos? Eh, pues verá usted, señor juez. Eh, este, nosotros presentamos... ¡Ay, ya se rodeé, mío! Me mandó a hablar el señor juez, y ahora me tengo que salir con la mía. ¡No te vas a ir con la tuya! Llegamos a esa estación de radio, que maldita la hora, en la hora en que llegamos, porque entonces... Y ahora nuestra estación, señoras y señores, X, Y, Y, Z, la última en el cuadrante, y la primera en la predilección del público. ¡Cumple con todos sus compromisos comerciales! ¿No duerme usted? ¿Padece usted de insomnio? ¡Pruebe esta fórmula! Lleva un litro de agua con un poquito de bicarbonato, y ya en la cama, tomará una cucharadita cada cuarto de hora. Si no consigue usted conciliar el sueño, por lo menos va a pasar usted una noche sumamente entretenida. Y ahora, señoras y señores, es el momento culminante de nuestro programa, la hora de los mamellas. Vamos a tener mucho gusto en presentarles a ustedes a las felices ganadoras de nuestro concurso, las que serán obsequiadas con dos preciosas décimas. ¡Vamos a recibir a su gusto de este plato! Señorita, ¿te costó la amabilidad de decirme su nombre? El litografía de la vega. ¡Perfecto! Señorita, ¿será usted tan amable de decirme cuántos años tiene? ¿Se lo digo, tía? Sí, sí, pero rebajate unos cuantos. ¡17! ¿17 son los que se ha rebajado, señorita? No, son los que me quedaron después de quitarme cinco. Soltera, supongo, ¿verdad, señorita? Soltera, sí, pero loca por tener compromiso. Es que nadie se quiere compromer. Quiero decir, nadie se quiere conseguir un compromiso con usted. ¿Y el nombre de usted, señora? Rosa, Rosa de la Vega. La Felicita. Señora, es usted una rosa que está viviendo a sus mejores años. Los mejores. Y yo creí que ya eran los últimos. ¡Cállate! Señora Rosa, es doctor Rosagante, como lo es. Como aún. Bueno, pero ¿para qué nos ha traído aquí? Para que le canten o para que usted las enamore. ¡Cállate, robenio! ¡No me da la gana! ¡Cállate, donna, su cachetana! Señora, ¿será usted tan amable de decirme quién es el señor? ¡El infortunado que me ha marchitado la vida! Caballero, tiene usted una esposa que es un portento de sabiduría. ¿Un portento de sabiduría? Yo creí que un sargento de caballería. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Tenga la amabilidad de sentarte, por favor. Pase por ahí. Y ahora, amables amigos, voy a tener mucho placer en presentar a ustedes al genial cantante. Figura central de este programa. ¡El Gorreón de la Amazonas! Véngase, cariños. Se está metiendo ahí algo, chico. Se han echado a Isabelina en el suelo, chico. No, no, no. Lo que sucede, amables amigos, es que precisamente estaba tan deseoso de escuchar sus aplausos. Sí. Que ha venido... ¿Cómo llegó? Raudo. Pues, respetable radio audiencia, aquí está el Gorreón. El Gorreón. De hecho, señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y señoras, que quiero ahora destacar dignamente la belleza y las magníficas cualidades que adoran a las damas presentes ganadoras del concurso. ¿Quién trajo esto, chico? Supongo que nunca hayas visto más belleza, ¿verdad, Gorreón? Sí, sí, claro, claro, sí, sí, claro. Pues sí, vamos a proceder a cantar la primera homenajeada. ¿Me permite, señorita, me hace el favor? Mira esto, chico. ¿Maneja automóvil usted? ¿Sí? No. Es un peligro esta mujer manejando automóvil. Porque al mirar para la izquierda, el de atrás cree que es que saca las manos para doblar. Oye, ¿qué es? Adelante, adelante. ¿El nombre suyo? Litografía. ¿Lito... cuánto? Litografía. Litografía. Litografía, sí. Dice... Para ti, litografía, dedico mi inspiración, que para ti, litografía, dedico mi inspiración con una linda canción que digna de la lira mía. En tu cuerpo hay armonía, eso resalta la vista, y digo en forma imprevista, aunque cometa un desliz, que el peso de esa nariz no hay cuerpo que lo resista. ¡Lito! 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 Amados amigos, controle usted sus nervios. Para controlar sus nervios, no hay mejor que controlina, el mejor calmante de los nervios. Y ahora, después del cómido desbordante de nuestros estudios amados amigos, continúa este extraordinario programa, con ustedes el gorrión del Amazonas, que sigue improvisando en esta ocasión a Doña Rosa. A Doña Rosa, me haré clase de libros, ¿cómo tú traes a él de aquí? Por favor, viejito. Pídele retrato a lo que pasa a mí. Improvisa, por favor, improvisa, llama a Doña Rosa. Me hace el favor, Doña. Mira pa' eso, es una vaca de feria. Señora, Doña Rosa me diga, ¿verdad? Rosa, Rosa de la Vega. Dice, distinguida homenajeada, si al cantar le digo bella, distinguida homenajeada, si al cantar le digo bella, es por no buscar querella, ni más problemas, ni nada. Cuando camina apurada, el cuerpo le cancanea y todo aquel que la vea, dirá que a la vieja Rosa Rosa, ya no le queda otra cosa que el casco y la mala idea. Señoras y señores, para machacado, machacado de casos, precisamente vayan a beber, nada menos, porque el que los tiene más sabrosos y más exquisitos es nada menos que Tonina. ¡Cóntreselos a Tonina, amables amigos! Oye, oye, mi viejo. Amigo, por favor. La puta la tiene bonita, hijo. Oye, el canudo, eh. ¡Oye, canudo! ¡Oye, canudo! ¡Oye, canudo! ¡Oye, canudo! ¡Oye, canudo! ¡Oye, oye, oye! Pues eso fue un atropello Yo me sentí con la nariz de este largo Y yo creí morirme de la pena Después de una carta tan bonita que esta gente le mandó Si es que fue precisamente el motivo, chico La carta que mandaron ustedes Óigame, una carta llena de barbaridades, de estupideces Oíste, que eso fue lo que me inspiró a mí Para tomarme la venganza y la represalia contra ustedes Tres patines, tres patines ¿Por qué usted no habla de otra patina? Tres patines ¿Usted habla con esa cosa que habla usted? No, chico, porque es la verdad que es que lo que... Pero hable de otra manera ¿Tú te crees que con esa cara se puede apilar algo? No siga, no siga ¿Dónde está la carta esa? ¿Eh? La carta Hombre, déjame... La carta le he dicho Mira que nariz, mira que nariz La carta Esas son las narices esas que hay especiales para fumar lloviendo ¿Cómo para fumar lloviendo? No se te apague si de río Deme la carta, hágame el favor La carta la tengo aquí Venga a ver la carta A ver Le, déjela tú, para que tú veas Nada, nada, nada Para que tú veas Nada, nada, nada No, 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 la lee usted No, 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 ya yo la leí No, pero yo quiero que usted la lea para yo ver qué pasa ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, está al revés Espérate Él le... No, ahora está al revés Sí Vamos a leerla así, atravesado A ver qué pasa No, 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 léala como debe leerla ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Corto de vista? Dice aquí ¿Corto de vista? ¿Eh? ¿Corto de vista? No, corto de brazo Dice, mira lo que viene aquí ¿Qué? Dice, ruiseñor mío Alcanfor de Casamona No, no Casamona, decime a mi Casamona Y alcanfor, chico ¿Dónde dice? Mirá lo que dice Primer renglón, mirálo Aquí dice, muy señor mío ¿Qué? Alcantor del Amazonas ¿A dónde era? Ahí ¿No habrá cogido renglón de abajo? No, no, yo no he cogido ningún renglón No Dice, tú sabes qué pasa Que no vi la hache Miré y no vi la hache ¿Qué hache? ¿Qué hache? ¿Qué hache? ¿Cómo que hache? Ahí no hay ninguna hache Tres patines Por eso te digo que no la vi, chico Hombre, no la hay Dígame, dígame esto Dígame, dígame esto Dígame Dice, dice, le remando esta corta ¿Qué, qué, qué? Le remando esta corta No sé yo, no Le remito esta carta ¿A dónde es? Le remito esta corta Sí, ¿verdad? ¿Esta carta? Para salpicarlo a ustedes ¿Qué es usted de huevos? No No, no, no ¿Este viejo? No, no ¿Qué? No, la ropa me cuesta cara A mí No, para suplicarle a usted de nuevo ¿No entiendes? Sí, porque ya habíamos suplicado tres veces Y yo no sabía contestarlo Ah, sí Para suplicarle a usted de nuevo Ajá Aunque sea una bestia No No, no, aunque sea una molestia. ¿Dónde usted aprendió a leer? ¿Eh? De oído, de oído. No me digas. Una molestia. Aunque sea una molestia. Molestia. Que me repique dos pésimas bien blanditas. No, no, no. Dos pésimas bien blanditas. No, 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 no. Que nos dedique dos décimas bien bonitas. Ah, sí. Somos residuos de rabo de trucha. ¡No! ¿Vean qué clase de elemento? ¡No! Rabo de pecado. Rabo de pecado. Mira, residuos de rabo de trucha. No, no, no. Ahí dice, somos asiduas radioescuchas. Así. Oiga. Y aquí abajo, mira, 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 por acá, fíjate. Dice, goza, linterna fría. ¡No, no, no! Mira aquí, sí. Eso es la firma. La firma, es la firma. Sí. Rosa y litografía. ¡Ah! Óigame, de lo que usted entendió, a lo que dice esta carta. Sí. Hay una milla de distancia. Nosotros estamos en el plano de perdonar, ¿no? Si se retrata y nos da una explicación. Oiga, eso está hecho. Eso está hecho con mucho gusto y mucho placer. Oiga, es la artista de ustedes. ¡Pérez, pérez, pérez! No, ya está hecho. ¡Pérez, pérez! ¿Qué entendió usted? Lo que me dijo ella, chico. ¿Qué es el que le dijo? ¿Que me retrata y que le dé una ampliación? No. Sí, chico. Que se retrata. Sí. Retata. Sí. Y le dé una explicación. Ah. De ninguna manera. Eso no lo permito yo. ¿Cómo que es eso? No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Bueno, está bueno. Está bueno ya que esto sí lo voy a acabar yo, Pocudo. Usted tiene que saber una cosa. Sí. Que esto aquí es un jugado. Sí. Pero si yo quiero, yo lo convierto en un, en una estación de barrio. Sí. Y yo canto igual que canto usted. No, mentira. ¿Cómo que mentira? Vamos, vamos. ¿Usted quiere acompañarme, ayudarme? Sí. Así, acapella. Sí. ¿Sabe lo que es acapella, no? ¿Eh? Acapella. Sí, yo sé. Es chica, es chica, es chica, es chica. ¿Para venir, chica? ¿Acapella? ¿Ya? Sí, 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 música. Ah, sí, música es acapella. Ah, ¿usted lo sabe? ¿Usted es músico? No anda acapellando con la gente. ¿Usted es músico? Yo soy músico, sí, como músico. ¿Y no sabe lo que es acapella? Sí. Bueno, vamos a que usted me ayude a cantar unas décimas. ¿Cómo no? Yo la ayude. Yo la tengo aquí ya. Mientras usted hablaba, yo estaba metiéndole también en la calculadora. Sí, sí. ¿Y dice? Dice. Y vaya tomando nota de esto, secretario. No, 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 señor juez. Mi fallo es determinante, oportuno y estupendo. Y ahora mismo le suspendo su licencia de cantante. Y si por esto se queja, algo más voy a agregar, y si por esto se queja, algo más voy a agregar, que se tendrá que pasar, siete meses tras la reja, caramba, caramba, como yo gozo contigo. Yo me voy donde tú quieras, yo me voy donde me mandes porque tú eres el juez, porque tú eres el juez, pero te digo esta vez, maldita cosa más grande.